Nada malo, nunca he fumado cigarro normal, nunca he fumado mota. Bueno, últimamente sí me han metido dos o tres toques. ¿De verdad? ¿De verdad? Sí, ahorita te lo puedo platicar sin pedo. Medicinal. Ya ves que dicen así, ¿verdad? Recreativo. Para dormir. A ver, ¿sí estás fumando ahorita? No, ahorita te explico bien por qué. No fumo cigarro, nunca he fumado cigarro. Y nunca en mi vida me he drogado. Bueno, la primera vez que me drogué, me drogaron. No fue así de que para... ¿Tú quisieras? Sí, para que me prostituyera y que me llevara un pedo. Sí, no, no, sí, no. En los depas donde yo vivía, en los depas donde yo vivía, primero, cuando me salgo de casa de mi jefa, bastante peluda, en una fiesta con unos güeyes de Acapulco, chido los vatos y todos amistados, todos. Me había echado un whisky, me acuerdo, y traían ahí unos brownies. Y yo dije, pues, me quiero chingar un brownie, pero un pinche pastel, ¿verdad? Pero no sabías que era mágico. Yo no sabía que tenía esa madre. No, me puse bien pendejo, güey. Empecé a risa, 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 risa. Yo no sabía, güey. Haz de cuenta que se había separado mi persona y yo me veía, si es de cuenta, donde yo estaba jajajaja. No podía parar, güey. Ay, yo, qué pedo, ¿por qué no acabo de reír? Y de repente, empecé a sentir mal. Entonces, empecé a sentir como que se me estaba como que echando el pecho, un rollo así. Dije, me va a dar un infarto, cabrón. Si me han dicho, es que la madre se atraía lo que era, pues, igual, que alguien me diga, de los que le saben. Por ejemplo, yo he tomado desde, no sé, desde los 17, 18 años, si sé más o menos, si andas muy pedo, pues, guacareas y se te calma. Si es igual con la lo que era, pues, me hubieran dicho y me alivianaba. Pero nadie me dijo, güey. Entonces, me puse bien mal. Le digo a alguien de la fiesta, sácame, güey, porque... Y ya empecé a sentir, que empezaba a hablar. Así como, ¿te acuerdas la que iba a Televisa que decía, ay, dame un becho? Que en paz descanse, que en paz descanse. ¿Cómo se llamaba? Anita, que en paz descanse. Anita, así, pero con mota. Este, entonces... Ay, te acuerdas de Juanita, güey, así. Anita. Anita. Y se daba un peso. Ah, siempre creí que era un beso, güey. No, dame un peso. Ay, pendejo, güey. Por eso le decías que no. Sí, o por eso le decías que no, porque le hubiera dado el pinche peso que se fuera a la chingada. Oye, entonces, ya se me fue. Ah, pues, empecé a hablar raro y la chingada. Entonces, le mandé un mensaje. No sé cómo le hice, pero mandé un mensaje, no sé si a mi jefa. Y ahí estaba mi hermano, el de Saltillo, el de Manuel, chico. Y llegaron a mi casa, güey, al depa. Y cuando se abren las puertas, güey, yo estaba... Pues imagínate el lobby de aquí, de tus depas. Sí. No tan chido como tus depas, están más mamalones. Pero estaba yo hincado, güey. ¿Viste la película Pelotón, Platoon? No. Que William Dafoe lo dejan al vato. Se van ya el helicóptero así con Charlie Chin, cuando hacía películas serias. Y está William Dafoe, así, en una serie, no de Vietnam, y está ahí, así hincado. Y lo están matrayando, lo güey, así, típico, así. Yo estaba así hincado, pero pidiéndole perdón a Dios, güey. En el lobby de todo el edificio. Pidiéndole perdón a Dios. Y yo, güey, mi hermano, ¿qué tienes, mi güey? Y, carnal, pues, más experiencia que yo, rockero, pues, yo creo que viola lo que era en sus años mozos. Se acabó la lengua negro. No, este güey anda bien pinche loco, mamá. ¿Se dio cuenta con la lengua? No, no, no. Sí, no sé por qué, güey, no sé. ¿No hay, anda por ahí alguien que le sepa? Sí, pues, creo que traía la lengua seca, algo así, güey. Un pedo así. Y además del churro que traía todavía en la mano. Y dijo, no, este güey anda bien loco. Y yo le había hablado, no sé cómo, a una ambulancia. Le dije al guardia, habla de una ambulancia. O sea, no, fui a dar al hospital, güey, la chingada. De buena no me checaron el rollo de la sangre, güey, porque hubiera salido que estaba hasta el tronco y no hubieran aceptado el seguro, güey, porque lo pagó todo el seguro. Pero yo aluciné bien cabrón, güey. Iba en la ambulancia, me acuerdo. ¿Viste El Abogado del Diablo? Es que a mí me gusta mucho el pelo a la tele y la película, güey. ¿Viste El Abogado del Diablo? Sí. ¿Te acuerdas que de repente las chavas hermosas que trabajaban en el bufé de abogados de Kenny Rips, de repente, sí, de toda hermosa, la cara se transformaba. Así, güey. Aquí me iban hablando el enfermero y la doctora y la chingada. Y yo veía que sus caras eran como de demonios, ¿se hace cuenta? Y me decían, síguete juntando con esos güeyes, con los güeyes de Acapulco, güey. Y yo, no, ya no me voy a juntar. Pero tú te imaginabas que te decían eso. Yo me imaginaba, ¿no? Obviamente me iban checando. Sí. Pero yo iba todo pacheco, güey. Llegué al otro día y le dije a mis vecinos que los iba a demandar, güey. ¿Por dejarte o qué? ¿Eh? No, porque, por cómo no me habían dado motantes unos años antes. No, no, por haberme dejado hacer eso. Y por no haberme dicho, estás bajo la influencia de este rollo, ve, vomita o algo así. Y me dejaron, vieron la ambulancia llegar y todo. Yo creo que ahí se sacaron de onda. Mi hermano Manuel es muy bravo, de peleonero y todo. Yo creo que se ha sabido que eran estos güeyes, porque creo que no les supe decir. Va y se mete a ese pleito ahí, güey. ¿Y sí pusiste la demanda? No, no, no. Ok. Pero esa fue la primera vez. Y yo creo que me he aventado otras dos, tres veces. Una porque dije, quiero probar, pero yo ya con conciencia, no pinche bravo ni así. Quiero probar eso ya que esté más grandecín de edad. Sí, ahí vas a decir, culero. Y ya. Alguna vez lo hice en la boda de mi sobrina. Estaba el mar, estaba todas las condiciones. Y ya le dije a una persona que traía, le dije, dame chance. Y ya. Y dos veces más, para dormir. Nada más. Nada más. Ok. Sí. No lo recomiendo. No estoy diciendo que sea bueno que hagas eso, pero no tengo problema con decirlo. Con platicarlo. ¡Gracias! 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 Gracias.